rachel anastasia es una modelo estadounidense de gran tamaño estrella de instagram youtuber potencia de los medios en línea defensora de la positividad corporal y el bienestar psicológico adquirió prominencia en instagram al compartir su diseño mostrar fotografías y grabaciones esbeltas y brillantes también es conocida por ser dirigida por las organizaciones demostradoras de sionistate management rachel fue concebida y criada en los eeuu junto a sus familiares y parientes fue traída al mundo el 12 de junio de 1995 signo de nacimiento geminis etnicidad americano vive en filadelfia pensilvania eeuu fue a una escuela cercana y terminó la graduación apegada a la moda demostrando y seduciendo desde que era joven a una edad muy joven decidió hacer una profesión en un campo similar adquirió notoriedad como modelo en instagram a la luz de sus fotografías y grabaciones disporrote antes y bien proporcionadas mide 5 pies y 6 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 64 kilogramos rachel comenzó a compartir sus fotografías y grabaciones chisporrote antes bien formadas y atractivas a través de los medios de comunicación en línea particularmente en instagram adquirió fama en el escenario ya que sus fotografías y grabaciones comenzaron a registrar una gran cantidad de preferencias y adeptos en una capacidad limitada para concentrarse en el tiempo en instagram ha acumulado más de 150 mil de votos en este momento con una distinción creciente a través de las etapas de medios basados en la web rachel recibió el respaldo de las agencias sionista de management modeling para enchufes es socia de marca oficial de fashion nova rachel fue vista en el vídeo de i gotings network un famoso canal de youtube positivo para el cuerpo como modelo ha trabajado para marcas mundiales y creadores de estilo en consecuencia ha sido la cara y la anunciante de diferentes marcas de diseño cosméticos y ropa incluidas longe underwear fashion nova y más en varios escenarios de medios en línea incluido instagram aparentemente pronto diferentes revistas de estilo diversión y bienestar la destacarán en sus portadas además rachel es un youtuber de diseño energente con más de 22 mil suscriptores generalmente transfiere estilo grabaciones de cosméticos y grabaciones de viajes medidas corporales tamaño del busto 42 pulgadas tamaño de la sección media 36 pulgadas y tamaño de la cadera 51 pulgadas estado civil comprometido y